Abri Estamos acá en el sanatorio justamente Venía una señora de rubia Venía con la moto de tiro Subiendo el cordón La moto en marcha La moto en marcha pero ella no arriba De tiro la quiso acelerar Para subir el cordón Se le aceleró con todo Se mandó al vidrio y quedó bueno Encrustó en el vidrio, rompió la vidriera Y quedó adentro abajo del escritorio Sí, sí, veía algunos cortes No en la cara, sino en los brazos Pero estaba consciente por lo menos Fue asistida aquí en el sanatorio En el sanatorio con la médica de guardia Y una enfermera Rápidamente se la llevó a la ambulancia ¿La llevaron para otro lugar? La llevaron para el hospital Para el hospital para ver si era de mayor gravedad Así que... ¿O sea que los primeros auxilios se los hicieron? Los primeros auxilios fueron en el sanatorio Pero estaba consciente por lo menos la señora Y fue rápidamente asistida ¿Qué le viste? ¿Cortes? Le viste unos cortes no de mucha gravedad Sino en las manos Que se ha querido apoyar en las manos Pero en la cara por lo menos no Que era lo importante Ya que es un vidrio muy grueso Es un vidrio muy grueso que lo... Bueno, ahí ustedes ven como quedó ¿Estabas trabajando acá en la remisión? Sí, justo estaba trabajando La chica me vino a pedir para dejar la moto acá en la vereda Y en un momento siento una acelerada de golpe Y cuando levanto la vista Estaba sentado en el escritorio Veo que la chica venía en el aire con la moto Se metió por la vidriera Fue un golpe fuerte lo que se dio a la chica Se me ha cortado la mano por lo visto Porque también tengo un poco de sangre de la chica Yo alcanzé a correrme justo en el momento Porque si no me hubiese apretado contra el escritorio Y bueno... Un momento horrible me imagino Y es más que horrible que se lleve Un poco de susto todavía que me dura Pero lástima por la chica que tenía la hija internada Por lo que me había dicho acá en el sanatorio Y me había pedido el favor de dejar la moto acá Y bueno... Es un... Un asiento desafortunado que pasa Sí, sí, sí ¿Y qué decía la señora? ¿No la pudo controlar? No, se ve que no la pudo controlar Se ve que la subió con cambio La subió con un cambio alto Para que se acelere de tal manera Costumbre que tiene la gente Cuando tiene que subir la vereda Que se baja de la moto con el cambio Y la acelera para subirla Eso... Una mala costumbre Que se tiene que sacar la gente también Porque eso provoca que la moto Al acelerarla Se levante de adelante Con un golpe de cordón Y... Termina pasando estas cosas Así que cuando quisiste acordarla Tenías con un búho al lado del escritorio Sí, no... Por suerte la chica Habló en todo momento No quedó inconsciente Me dijo Con quién me podía comunicar Me comuniqué con el marido de ella Y... Bueno Espero que esté bien Nos fue dentro de todo Más de... Del sagrado de la vidriera Pero la asistieron aquí en el sanatorio Sí, sí Fuimos acá al sanatorio A avisar enseguida Vinieron enseguida Pero no tenían las cosas Para poder moverla ni nada Hasta que bueno Vino una ambulancia Que no sé cuál De todas ha venido Que la llevaron al hospital Sí, sí, por suerte Sí, sí, por suerte